ok mi funkin versus eteled no amigo es como es como el creepypasta literalmente como creepypasta me lo vio hoy día que hacía que hacía el boyfriend ahí amigo tiene voz me estaban siguiendo de donde han venido como llegaron aca bueno supongo que tiene sentido perdón no queriamos molestarlo señor no pasa nada se quedan recallados perdón me esta arrendando una batalla rara no estaba esperando de... no estaba esperando eso especialmente de ustedes chicos bueno no veo por qué no supongo ok hagamos esto uy jiji espero que no me arrepienta de esto puedo hacer clic en esto o no no puedo no que tengas tengo ah ese cable ok what? 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 tiene animación cuando tipo la mantengo apretadas cuando no hay nada nooo ok me callo me callo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si no pierdo la cordura al final de esto. Ay, no, saco el hacha. Ojo. Animación. Transición. Se me la dio. Se me clasho. Ojo. Ojo. Se me la dio el juego. Se me la dio el juego. Bueno, este es el hospital. Y se me la dio el mejor. No. No. Se me la dio. No. 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 las transiciones están demasiado buenas está demasiado bueno amigo a ver la tercera canción es un creepypasta sí 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 está pasando un creepypasta qué es limp no tengo idea bueno has aguantado hasta el final estoy sorprendido entonces por qué no responderte a esto qué sentido tiene tuvo tuvo eso que estabas pensando quiero decir al menos no te has lastimado cierto no estoy herido en serio te parezco no herido para ti o si subieron hay muchas cosas que no sabe de este lugar aún ser eliminado es doloroso quiero decir físicamente doloroso él sabe exactamente de lo que estoy hablando aún no entiendo de quién es el chico que estás hablando ok y te voy a mostrar en te voy a mostrar quién está bien empezando por ti venga a ver a ver a andar a jugar con lo que hay que lo puede ganar a todos buena 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 ay no me salto un diálogo esto es lo que conseguirás ok ok vale para qué pasó qué pasó qué pasó eo bueno ah ok ¿y este quién es? ¿y vos quien chota sos? ok han llegado ¿es el? bienvenido al pas- al hallway que era? pasaje? pasadizo? no pasadizo no al camino bueno va a decirle camino el lugar donde los mises van cuando son eliminados déjame introducirme déjame presentarme and I've been watching over you and my little friend from afar and I must say I'm impressed I'm impressed se le recortó la voz ahí ¿no? mi nombre es Agustín a Agustín le dije te estaba viendo a ti y a mi pequeño amigo desde lo lejos y debo decir estoy impresionado I got a kick out of watching but I figured why not join in on the fun one as well I got a kick out of watching qué sé no sé qué no sé qué se refiere con eso bueno básicamente quiere quiere pelear con nosotros también Agustín he estado atrapado en esta maldita wii por quién sabe cuánto tiempo incluso más de lo que puedes imaginar así que supongo que no supongo que no no será mucha molestia tener otro competidor supongo que serás un mejor desafío de lo que Teleth pudo hacer hacer nunca ok entonces qué dices me importa me importa un pingo al al boy pero amigo quiere quiere pelear nomás tengo mal presentimiento acerca de esto se le recorta la voz amigo ok no te preocupes estoy seguro que va a estar bien él lo puede aguantar cierto bien bien ok 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 déjame ver lo que tienes y solamente para que lo sepa no voy no voy a ir fácil contra ti prepárate porque voy a destrozarte bueno voy a reventar tu mente ok povers a ver si es difícil quiero ver la dificultad de esta amigo no puede ser no puede ser pos mortal se me la vence momento jajaja jajaja no no dejé de presionar la ln por eso por eso reinicie jajaja si estamos en el hospital jajaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero de Henry no era el...? Bueno, no le podía hacer spoiler. No le podía decir spoiler del creepypasta. Debería haber sabido que ibas a estar acá. ¿Eh? ¿Qué? Kyle y el otro es Sam. ¿Qué fue eso? ¿Crees que I know? Ok. Ok. Bueno, básicamente el Kyle era el protagonista. Bueno, traigo mía. Sí, sí. Vendría siendo. El Kyle y la Sam creo. Que eran protagonistas. Del creepypasta. No. No. Ahí no. Me salí. Bueno. No. Ha desbloqueado dos canciones extra. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Diag... Diagrafe... Fofovie. ¿Qué era eso? Esta es la más difícil, amigo. A ver. Voy a jugar esta. Voy a jugar Placing. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Soy at the edge! No puede ser. ¡Ah! No. Juego como... Como a Austin. LOL. Ok. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gusta, me encanta, amigo. Mifunkin versus Ete Seych. Mifunkin versus Ete Seych.